En el siguiente mapa mental podremos observar algunas de las características que deberemos tener en cuenta para poder realizar experimentación con software en psicología. Una de las primeras cosas que tendremos que establecer son los objetivos, es decir, dentro de estos objetivos debemos estipular qué es lo que queremos hacer con el paradigma o tarea experimental. Es decir, evaluar una función cognitiva, atención, memoria, lenguaje, resolución de problemas, etcétera, una actividad de aprendizaje o por ejemplo correlacionar entre un evento cognitivo y una variable fisiológica como el EEG o la electrocardiografía. Otra de las cosas que deberemos tener en cuenta es el medio, es decir, si vamos a realizar uso del laboratorio, si vamos a realizar el experimento por medio de una página web y si vamos a tener dispositivos para la realización del experimento. Por ejemplo, un mouse o ratón, un teclado, una caja de respuestas o dispositivos más avanzados para la reconexión de datos psicofisiológicos. Con esto en mente vamos a pasar a la selección de software. En este caso podremos irnos por el software libre o por un software de pago. Una de las cosas que debemos tener habiendo seleccionado el software establecido los objetivos y delimitado el medio es que debemos generar una serie de estímulos así como un bosquejo del experimento. Estos estímulos valen la pena tener en cuenta que deben ser realizados previamente con relación a la puesta a programación del experimento. De esta manera podremos tener un flujo de programación muchísimo más hábil y rápido al momento de realizar este. Una de las recomendaciones es por ejemplo tener nombres claros frente a nuestros estímulos como imagen 1, 2, 3, audio 1, 2, 3, etc. Debemos asegurarnos que estos estímulos deben estar disponibles para el uso de experimentos. Y es importante tener en cuenta que estos estímulos si vamos a utilizar de fuentes de internet estos deberían tener todo el requisito de licencias para su uso dentro del laboratorio o dentro del experimento. Si no tendríamos que proceder a la realización de estímulos bien sea a través de fotografías, registros de audio, etc. Los diferentes tipos de estímulos pueden ser audio, imágenes, video, texto u otros. Una vez teniendo los estímulos claros dentro de un pool vamos a realizar un bosquejo de nuestro experimento. Este bosquejo de nuestro experimento nos va a permitir establecer e identificar algunas cosas esenciales. Una de ellas son los bloques. Cuando hago referencia a los bloques hago referencia a las etapas en las cuales vamos a poder partir nuestro experimento. En la mayoría de los experimentos comenzaremos con un consentimiento informado en donde el sujeto por medio de la plataforma del experimento da su consentimiento para participar voluntariamente a la realización del mismo. Posteriormente vamos a establecer el conjunto de instrucciones en el cual el experimentador le dice al participante que es exactamente lo que se espera y lo que debe realizar dentro del experimento. Es muy claro que estas instrucciones pueden ser puestas dentro del texto o se pueden emplear videos con el fin que no sea necesario que el experimentador o experimentadora esté repitiendo una y otra vez cuáles son las instrucciones frente al participante. Esto intuye o esto involucra un posible sesgo en la medida en que si no se dicen instrucciones de manera clara es posible que algunos participantes puedan entender una cosa y otros otra. Por eso es importante tener unas instrucciones estandarizadas bien sea en texto o en video que sean absolutamente iguales para todos los participantes. Posteriormente vendrá el bloque de ensayos y de práctica. Es muy común que en experimentos cuando estemos realizando toma de datos nosotros tengamos que hacer un conjunto de ensayos de práctica con el fin de asegurarnos que el participante esté entendiendo y realizando de manera acorde a lo esperado las acciones dentro del experimento. Esto puede repetirse en algunos casos hasta que se cumpla una tasa de efectividad o de éxitos. No necesariamente tiene que ser así. Posteriormente pasamos al bloque de ensayos o al bloque experimental en donde vamos a tomar los datos que van a servir para nuestro experimento. Es muy importante acotar que los estímulos usados en los ensayos de práctica no pueden ser exactamente los mismos estímulos usados en el bloque experimental. Para el bloque de práctica utilizaremos uno o dos estímulos que sean suficientemente claros y adecuados para que el participante pueda entender de qué se trata el experimento y actuar acorde a él. Y en el conjunto de experimento podemos utilizar los estímulos que bien la metodología y nuestros análisis han propuesto para la realización del experimento. Finalmente es muy importante que al acabar el experimento se ponga de manera clara la finalización de este a través de textos que puedan decir ha finalizado con éxito el experimento. Esto puede llamar usted al experimentador o ha finalizado el experimento y agradecemos por su participación dentro de esto. Esto es muy importante porque le da la sensación o le da el feedback al participante de que lo ha terminado. Ahora bien, es muy importante que también identifiquemos dentro de este bosquejo la secuencia de estímulos. Cuando se hace referencia a la secuencia de estímulos nosotros debemos tener claridad acerca de exactamente qué estímulo va a presentarse en qué orden. Y debe ser muy importante establecer la duración de este estímulo. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos colocando que una x, que es lo primero que ve el participante, posiblemente para fijar la tensión, va a durar 350 milisegundos. Posterior a este va a aparecer una diapositiva en la cual va a aparecer la palabra hola. Eso va a ser por 750 milisegundos. Posteriormente, aparecerá otra diapositiva que diga presione la tecla M. Esta, por ejemplo, aparecerá por mil segundos. Sin embargo, luego no va a aparecer ningún tipo de estímulo, pero el participante puede oprimir durante 4 milisegundos o 4 segundos la tecla M para poder pasar al siguiente estímulo. Es muy importante tener claridad acerca de exacta la secuencia que vamos a pasar al participante con el fin de tener una mejor programación del experimento. Finalmente, debemos tener en cuenta los números de ensayos. Estos números de ensayos hacen referencia a cuántas veces vamos a repetirle los estímulos al participante. Es muy frecuente que en experimentación en psicología los números de veces o los números de ensayos estén alrededor de 20 o 30 veces por cada uno de los estímulos que nosotros presentamos. Cabe aclarar que esto dependerá en gran medida del modelo cognitivo o del modelo de análisis sobre el cual se monta el experimento. Es muy importante tener en cuenta que el experimento obedece a una propuesta metodológica con la cual el experimento intenta responder los objetivos que se plantea el investigador.